Muy bien, pero ¿quién generó todos estos caos? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el infiel? ¡Qué pasa, el desgraciado de Carlos! Adelante, por favor. Muy bien, toda su vida fue mujeriego. Toda su vida fue... Siéntese, por favor. Metiéndose por acá, por allá y por todos lados. ¿Verdad? Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Yo estoy aquí porque estoy arrepentido por todo lo que he hecho, me queda claro. Y yo creo que... ¿Piensan que soy una basura, no? Sí. ¿Qué más? No lo pensamos, lo sabemos. ¿Qué más? ¿Qué más piensas que soy? Un traidor. ¿Un traidor? ¿Una basura? ¿Un bastardo? ¿Un inútil? No, eso soy yo porque tú me hiciste uno. Yo soy eso y más, hijo. Yo soy eso y más. ¿Y sabes cuánto estoy arrepentido? ¿Eh? ¿Sabes lo que esto representa para mí? ¿Y sabes lo poco que me interesa? Me imagino que nada y está bien. Y me lo merezco, está bien. Y que me vaya el infierno. Pero tienen que saber algo. Yo me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir. Bueno, todos nos vamos a morir. Sí, todos nos vamos a morir. Nada más que unos nos vamos a morir antes que otros, Laura. Es otro de sus juegos, es una de tus mentiritas. Porque así le decías a mi mamá, cuando te ibas así, te ibas a salir a tomar y luego te ibas con una mujerzuela, con cualquiera que te encontraras en la calle, te ibas. Ah, sí, bien alegre, sí. Ah, me fui con ella, me fui con aquella. Te entiendo, te entiendo. No, no una, no dos, tal vez hasta mil veces. ¿Por qué dice que te vas a morir? Primero quiero decir que estoy muy arrepentido por todo lo que he hecho. Por el daño que le he causado a mi esposa, a Berta, y también a ti, Mariana. Estoy terriblemente arrepentido y yo me voy a morir porque me acaban de avisar que tengo una enfermedad terminal y no quiero irme de este mundo sin arreglar un poquito de todo el mal que he hecho. Déjame hablar, por favor. Yo sé que he hecho mal, muy mal. No me toques, por favor. Está bien, hijo. Y quiero irme pensando que me pueden perdonar, quizá, quizá no. Igual y no me pueden perdonar, está bien. Pero quiero que ustedes no sigan caminando por este mundo con ese peso. El perdón no es para mí, el perdón es para ustedes mismos. Yo sé, lo basura que fui, que sigo siendo tal vez, pero estoy arrepentido y igual y me voy al infierno. ¿Saben qué? El infierno lo estoy viviendo en este momento. Quiero que se vean en este espejo todos tus rencores. Te van a afectar a ti, hijo, a ti, hijo. No soy tu hijo. Leo. Yo no soy tu hijo. Ya lo sé, pero para mí eres mi hijo. No me importas. En este momento de mi vida no me importas. Siempre he sido mi hijo. ¿Y tú me tuviste que mantener todo el tiempo en una mentira? Él no sabía. Él se acaba de enterar por Marina que tu madre le fue infiel a él en venganza por lo que le hizo. Él no sabía. No me importa. Para mí sigue siendo mi hijo. Y tampoco le tengo rencor a Berta. Me lo merecía yo, fíjate, después de todo lo que le hice. No solo me acosté con su hermana, lo voy a confesar, me acosté con la vecina, me acosté con la comadre y con compañeros de trabajo. Lo sé, Laura, lo sé. Era una necesidad que yo pensaba que era normal y que todos los hombres la teníamos. Y que cuando yo me peleaba con Berta y no teníamos intimidad. Eres una poquita. A ver, a ver, vamos a escucharlo, por favor, ¿ok? Cuando pasaba eso yo buscaba con quién satisfacer esas necesidades. No sé de dónde venían, desde muy adentro de mí venían esas necesidades. Así fue como convencí a ella cuando la encontré triste, vulnerable y yo me aproveché de eso. Yo me aproveché de eso, lo estoy reconociendo. Muy bien, vecinas, comadres, prostitutas. Prostitutas, pagaba. Desde el colegio, se quejaban las compañeras. Sí. ¿Verdad? Sí. Perdón, yo, él con todas estas disculpas, pero no sabe todo el daño que a mí me hizo. El daño que está haciendo. Lo sé. El daño que ya hizo. Ahora, el poder yo recuperar, recuperar ese amor hacia mi hijo. Porque a final de cuentas es mi hijo, por la situación que haya pasado. Discúlpame, discúlpame, pero yo tengo una mentalidad muy distinta a la tuya. Eso, a ver, hijo no es como el animalito que nace, no, 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 no. Porque hasta los animales protegen a sus hijos. Entonces, hijo es el que uno cría. No pretendas usurpar el lugar de Berta, que es su madre. No. Berta siempre será su madre. Así es. Y en el caso de él, Carlos siempre será su padre. Porque es así, es así. Entonces, el que tú puedas tener algún tipo de conexión con él, eso es otra cosa. Mira, Laura, es lo que yo quiero. Pero sentarte acá y pretender que en el duelo que él está, porque su madre murió, tú quieras ocupar el lugar, hay que tener poco inteligencia, ¿no? No, mira, Laura, yo sé que no voy a ocupar ese lugar. Y yo sé que no voy a tener el cariño que le tiene a Berta, ¿sí? Aún estando ella muerta. Pero sí quiero recuperar un poco de confianza. Muy bien, ya eso lo has dicho y eso se verá en su momento. A mí lo que me preocupa es que tú dices que tienes una enfermedad terminal. ¿Cuál es? Me voy a morir, eso es lo que importa, Laura. Me voy a morir y muy pronto, quizás. El único que decide cuándo te mueres y cuándo te llega la hora es el que está arriba. Entonces uno no puede saber. ¿Y por qué esperar a cuando te vas a morir para recién darte cuenta de todas las burradas que has hecho? No sé por qué, no sé por qué, porque hasta ahora, hasta este momento, se me hace claro todo el daño que les he causado a todos ustedes y no nada más a ustedes, a otras personas. ¿A ti? Y mucho daño. Hermana de mi esposa, juntos también le causamos daño a Berta y ella no se lo merecía, tú sabes, tú sabes que no lo merecía. Pero tú te aprovechaste. Tú tienes algo de culpa, pero eso tú lo tendrás que reconocer, yo reconozco mi culpa por abusar de ti. Yo reconocí mi pecado. Por abusar de tu vulnerabilidad, ¿no? Así es. Bueno, pero a ver, perdón, acá para meterse a la cama se necesitan dos. Entonces sí, tu pecado, pero también el pecado de la hermana. Sí. Porque en el caso de la hermana es doble traición, traición a una mujer y traición a su propia sangre. Sí, Laura, yo sé que no tengo perdón, yo sé que voy a cargar, aunque haya tenido el perdón de mi hermana, sé que voy a cargar con eso siempre. Voy a cargar con el rencor, el dolor de mi hijo de enterarse de la situación por la cual él nació, porque se dieron las cosas. Ahora, ¿por qué en ese momento que justo acababa de morir tu hermana, tú haces esta revelación? Yo lo hago porque ella me lo pidió, Laura, ella me lo pidió, ella no quería, es que ellos en su momento, al no estar ya ella, ellos se separen, ellos se separen, sigan peleando. Ella lo que quería o quiere es que ellos siempre estén juntos, porque así se criaron, ella los amó por igual, nunca tuvo diferencias entre uno y otro, aunque eran de padres diferentes. O sea, no hubo nada, así es, entonces ella era lo que quería, ella me lo pidió, yo estoy tranquila, pero sé que nunca voy a estar yo bien por lo que hice, pero estoy tranquila porque ella me perdonó, o sea, su perdón para mí vale mucho. Acá hay otra buena noticia, Mariana, acá hay otra buena noticia, que yo me voy a morir y más pronto que ustedes, porque yo... ¿Y cuál es la buena noticia? No entiendo. La buena noticia es que se van a librar de mí y que el que originó todo esto, todo esto, todo tu malestar, tu dolor, tu dolor, tu dolor, soy yo, ¿no? Pues no voy a estar, ya no voy a estar, muy pronto no voy a estar. Pero tu muerte no va a aliviar nuestro dolor, no va a aliviar toda una vida de que yo no tuve a mi hijo conmigo, eso no lo va a aliviar, tu muerte no lo va a aliviar. Eso te corresponde a ti, busca tu alivio, busca tu alivio, busca tu alivio, pero tu muerte no va a aliviar mi dolor, lo que yo traigo. Pero el perdón de ustedes hacia mí, no por mí, por ustedes mismos, sálvense ustedes, tu vida todavía es vida, hijo, yo que soy para ti una basura, no te importo, está bien, déjame a un lado, pero salva tu basura, salva tu relación. ¿Sabes qué eres para mí? Fuiste la persona que me enseñó el tipo de padre que no quiero ser, fuiste la persona que me enseñó a poner cara dura y a tener que sostener golpes, y a tener que aguantar secretos, y a tener que fingir, a tener que fingir que soy alguien que no soy, tuve que aprender por mí mismo a valerme, tuve que aprender a cargar con el dolor de mamá. Cuando tú no estuviste en su cama, en su lecho, tú nunca estuviste para darle un cariño. Y dime, en serio, dime, con toda la honestidad de tu corazón, y mírame a los ojos, si no te estuvieras muriendo ahora, estarías diciendo lo mismo, yo creo que no, creo que seguirías en la calle buscando mujerzuelas, seguirías siendo la misma persona que nos golpeaba de pequeños, la misma persona que traicionó a mamá una y otra y otra vez. Ya, basta, basta. Eso eres. Lo sé, y lo acepto. Por eso, por eso quiero tu perdón, y porque además hay algo más que... ¿Qué quiero decirles? Y se trata de... ¿De qué? Se trata de tu esposa. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, 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 no. No vas a empezar, no, no, no. ¿Qué más puede pasar hoy? Ah, sí, me entero de que no soy hijo de mi madre, y luego me entero que mi hermano no es hijo de su padre, y luego me entero que mi supuesta tía era mi madre. ¿Qué más? ¿Qué más podrías decirme? ¿Qué más? Vamos, destruyeme más, destruyenos más. Poco antes de que te casaras con Hilda, poco antes de que te casaras con Hilda, ella abortó un bebé. No, es de él. Eso ya lo sabía. A ver, a ver, a ver, ¿tú sabías que había abortado un bebé de tu hermano? ¿Sabía que había abortado un bebé? ¿De tu hermano? Sí, porque ella se quiso ir contigo. ¿Y por eso abortó ese bebé? Por eso lo abortó. Yo me sentía feliz con ella, pero ella se quiso ir con él y abortó a ese bebé. Pero ella te dijo que era tú y yo. Ella me dijo, estoy embarazada. Si era la única persona con la que estaba, yo quiero sentir que es mi hijo, y sé que es mi hijo. Pero no era la única persona con la que estaba. Entonces no estoy entendiendo nada. Entonces, ¿con quién más? Era tú, yo... Tú me la quitaste. Ajá. Tú me la quitaste. Eso no te lo niego, pero estamos de acuerdo que ya nunca te quiso. Entonces estoy entendiendo que ese hijo era tuyo. O ya no estoy entendiendo, porque si tú me la quitaste, entonces significa que ese hijo era tuyo. Y a mí me mintió. Hilda y yo hicimos el amor por primera vez después de casarnos. Eso es el... O sea que el hijo no era tuyo. No, Lola. Ese hijo no era mío. Y era tuyo, entonces. A mí, yo siempre creí que era mío. Yo estuve con ella después de que supe sus romances y sus encuentros. No, Leo. Fue la única persona. Entonces, ¿quién? No, Leo. ¿No, Leo qué? No, Leo. ¿No, Leo qué? Dime. Si me vas a decir, dímelo. Ese hijo era mío. ¿A ver qué? ¡Ah, bueno! ¿Cómo te hiciste? Se acostó con los dos hermanos y con el padre. ¿A mi esposa? ¿Cómo? ¿A mi esposa te acostaste con mi esposa? O sea, hiciste lo mismo. Déjame, no te estoy entendiendo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que lo hayas hecho? O sea, si no eras mi padre, al menos hubiera respetado... Pégame. ¿Qué? No, ¿por qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No lo merece. ¿Cómo es posible eso? Regrésate a tu lugar. No, tú no me toques. Regrésate a tu lugar. A ver, calma. Eso no es posible, Carlos. Calma. ¿Cómo pudiste llegar a tanto? La hermana, ahora la nuera. ¿Hasta dónde llegó tu sinvergüenzada, tu cinismo? ¿De verdad? A ver, a ver, a ver, yo ya me quedé en choco, que he tenido muchos problemas fuertes, pero esto ya no lo entiendo. No, no, de verdad es algo que... A ver, quiero escuchar. Tú cállate, que también te ha costado este cómelo, o sea, que mejor calladita te ve más bonita. ¿Qué pasó con la esposa de tu hijo? Hilda tenía problemas con Leo. Leo la trataba mal. Yo a Leo le enseñé a ser machito. Yo a Leo le enseñé a tener muchas mujeres porque... Y lamentablemente por eso perdí a mi familia. A ver, vamos a escuchar, porque quiero entender. No entiendo nada. ¿Cómo es que esta chica se acostó también contigo? ¿Cómo fue? Eso es mi culpa también. A ver, ¿qué pasó? Primero por haber educado a él como lo eduqué. ¿Y después? Y con el ejemplo. Eso dio origen a que él tratara mal a Hilda. Muy bien. ¿Qué pasó? Ella estaba muy triste. Ella estaba vulnerable como ella. Y tú sabes atacar cuando la mujer está vulnerable, ¿verdad? Esa era... Porque hay hombre que está el experto, experto en atacar a una mujer vulnerable y llevarla a la cama, a las palabras bonitas. Así conquistaba. Subirle la autoestima. ¿Cómo fue? Así conquistaba, así conquistaba yo. Yo le decía nada más, igual que pasó con Mariana, le decía lo que quería escuchar Mariana, que ganarme su confianza, que vieran en mí a un protector, en el caso de Hilda a un padre tal vez. Muy bien, entonces, chicas, por favor, escuchen esto, porque él está describiendo cómo hace un desgraciado para conquistar a una mujer. Sí. Le dice las cosas que quiere escuchar. Sí. Busca que esté solida. Sí. No estoy orgulloso. No estoy orgulloso. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue lo de que te acostaste con la esposa de tu hijo? Sí. Bueno, con Hilda. Sí, ella estaba en ese estado y yo le ofrecí mi hombro y me ofrecí a acompañarla a una fiesta para que ella pudiera tomar aire de la relación. Pues, por lo que veo, no solamente el hombro, sino también hasta la cama, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Le pusiste el hombro y terminaste... Terminamos el hombro. A ver, a ver. Terminamos en la cama. ¿Cómo fue? ¿Empezaron a tomar? ¿Cómo fue? Nos fuimos a la fiesta y al calor del vino, perdimos la cabeza los dos. Yo... Yo... No quería, pero si quería, ella no quería, ella no quería, ella no quería. Ah, no, ya que la violaste, pues. No, no la violé. Al final, al final, ella cedió por su propia cuenta. Fue la única vez, y en esa única vez quedó embarazada. Decidimos dejarlo, no volvimos a retomar la relación. No hubo ninguna otra vez, hijo, no hubo ninguna otra vez. Ay, señoras y señores, de verdad, las cosas que uno se tiene que enterar aquí, tenemos que ir a una brevísima pausa, porque Hilda está acá. Hilda había hecho creer a todo el mundo que el hijo era de él, y no era de él. Resulta que Hilda se acostaba con él, con él y con él. Dios de mi vida. Pausa y volvemos. No se muevan, regresamos.